No, no solamente he jurado, o sea, y lo he manifestado, ¿no? Somos un equipo y ganamos todos y perdemos todos. La verdad que Sebas es un chico que siempre está ahí para el equipo, que siempre está positivo, que siempre trabaja. Entonces te digo, errores se cometen siempre y ese es el fútbol, ¿sabes? Hoy en día tal vez ustedes se han encargado de que eso se llegue a lo sangriento, ¿no? Entre comillas, es lo que más vende. Pero te digo, es un error que cualquier ser humano tiene. Entonces, te digo, él es un chico que siempre es positivo, que tiene esa mentalidad de siempre salir adelante. Y te digo, errores vamos a cometer todos. Desafortunadamente le toca a él. Entonces, a lo mejor a mí me... que hablo con el chico este, ¿no? Que en línea de tres, obviamente, él tendría que estar sobrando, ¿no? En ese balón largo. Pero te digo, es un cúmulo de cosas que al final no se le puede achacar nomás a Sebas, ¿no? Porque creo que esa cuadra tuvimos para hacer el gol. Entonces, si tú vas recapitulando dentro del fútbol, hacia atrás, hacia atrás, y dices, bueno, si lo hubiera metido, sacan el medio, ¿no? Entonces, te digo, ese es el fútbol y al final estamos con él y con el que cometa errores. Siempre vamos a estar ahí en el grupo. Oye, que gusto. Siempre he dicho, ¿sabes? A mí me gustó mucho la actitud de los hinchas hoy en día que estuvieron apoyando, alentando. Y al final eso es lo que necesitamos, y ya lo comentas tú, muchas veces pasa por ese proceso de adaptación. Y luego ves a nivel selección, equipo, es siempre lo mismo, ¿sabes? Hay cosas nuevas, hay jugadores nuevos, hay que ajustar. Imagínate, llega Huescas y el cachorro y llegan casi casi que con competencia en la cabeza. Entonces, la cabrona, sí, por eso te digo, hay que darle su lista a medida, ahorita en 15 jornadas, se viene listo, todo ese tiempo lo sabemos. Y al final no es un secreto a vos, ¿sabes? Los hinchas del Tuca aceleran jornada 8, se meten campeones, así que hay que estar tranquilos. Gracias. Gracias. Gracias.